Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con el Spider-Man. ¡Spider-Man! Seguimos con Miles Morales. Hoy va a ser un día que vamos a hacer un par de secundarias. O una secundaria. No sabemos todavía. Vamos a esta parte de sacadores. Que justamente es esta. Así que vamos para allá. ¿Dónde estás, Spider-Man? Hola, ¿aquí estoy? ¿Qué? Tú no, mi gato. Se llama como el verdadero Spider-Man. Entraron un montón de idiotas y saquearon el lugar. Deben haberse llevado a Spider-Man. Eso es horrible. ¿Vio a dónde fueron? Los oí decir que atacarán la subestación eléctrica. A un par de calles. Los encontraré y a su gato. Sí, claro. No creo que haga daño. Pobre Miles, boludo. Debería llamar a Kanki cuando llegue ahí. ¿Por qué irían a una central eléctrica? O sea, el chabón no tiene como el segundo. Me cagaba eso. Pobre pibe, boludo. Está haciendo lo mejor que puede. Entraré por ahí. El verdadero Spider-Man. O sea, no sea solete. Unos tipos robaron la bodega de Teo y luego fueron a la central eléctrica más cercana. Qué raro. Tienes toda mi atención. Estaré mirando a través de tu cámara. ¿Disparan a los transformadores? ¿Y él? ¿Cuántos tenemos que romper? ¿Parezco electricista? Solo sigan disparando y cortando cables. ¡Hagan su trabajo! No buscaba que me quiera en orden. Seguro que darán un día a dos o cuatro. Por supuesto. Duerme. Si me quiera en el día más de una, los policías tardarán más en darse cuenta. No había participado en un plan antes. Es porque has estado trabajando a corto plazo. Este trabajo trae oportunidades a largo plazo. Nunca pensé que lo diría, pero... Quiero comida caliente y un caro. ¿A por qué le importamos a la policía? ¿Por qué investigan a los criminales de cuello blanco? Odio tener que esperar. ¿Es una rata? ¡Diablos! ¡No se mueve! ¿Es una rata? Un golpe grande y me salgo de eso. ¡He algo! ¡Oh, rayos! ¡Encontré un cuerpo! Bueno, se me acabaron los lugares para... Ah, no, tengo una. Hay que ver cuánto se regenere y todo eso. ¡Ey! ¡Cúbranme! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Estoy aquí! No puedo... No puedo subir más alto para eso. ¡Este no es tu asunto, Spider-Man! ¿Se fue? Más le vale haberse ido. Los perdí. Muy bien. ¡Cálmense y encuentro! La producción de esta estación bajó el 64%. Tal vez encuentres un respaldo. ¿Dónde está el generador de respaldo? Buena idea. Los sistemas de respaldo. Eres bueno en esto del heroísmo. No, solo soy un espectador. Debo encontrar al gato de Theo. ¡Spider-Man! ¡Espera! ¡Espera! Spider-Man bajó por el hueco del elevador. Lo tengo. Voy por ti, Spider-Man. ¡Resiste! ¡No! Y ahora, ¿dónde se metió? ¡Spider-Man! ¡Espera! Creo que sé lo que quieren estos tipos. Hay un banco en esta cuadra. Sin energía, no hay seguridad. Si arreglamos la energía, ¿evitamos un robo bancario? Evitamos el crimen antes de que comience. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Bien, ya. Debo concentrarme. ¿Para una barraca? ¿Qué fue eso? ¡Hay un cuerpo aquí! ¡No estamos solos! Está rebueno. Ahora lo puedo mejorar. Seguro. Seguro que después lo podemos mejorar. Pero... Está rebueno. Atentos, Spider-Man está aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué trago hay, Spider-Man! ¡Ah! ¡Sé que fue Derek! ¡A dónde se fue! ¡Muchad contra fantasmas! ¡No! ¡A poco! ¡A poco! ¡Ajense! ¡Podemos encontrarnos! ¿Tienes miedo? ¡Ajá de ahí ya! ¡Por favor, que se vaya! ¡Todos relájense! ¡Podemos encontrarlo! ¿Tienes miedo? ¡Sal de ahí ya! ¡Luchar contra fantasmas! ¡No! ¡Cálmense y empiecen a buscar! ¿Tienes miedo? ¡Sal de ahí ya! Otra victoria para Spider-Man Parece que alguien les está pagando Ideas a... ¿Qué? La producción está en cero Así veo Veamos esas luces de emergencia Bien Puedes restaurar la energía si cargas los otros respaldos Ahí voy ¿Qué rato de donde se me dio? Oye, ¿cuántos se necesitan para derribar una central eléctrica? ¿Encendiste las luces de emergencia? Creí que fuiste tú ¡Nah! Está difícil la época que no tengo Ya no hay energía ¿Por qué seguimos cortando? Para asegurarnos ¿Harás un trabajo mediocre para este tipo? ¿Qué tal? ¿Quién manda aquí? ¿Lo conozco? ¡No me contrataron para esto! Debo concentrarme Podemos encontrarlo ¡No te esconderás, araña! A ver si puedo hacerlo sin levantar Sin levantar sospecha, ¿no? Eso es lo divertido ¿Quién es miedo? ¡Solo! ¡¿Qué me pareció? ¡No! ¡Vaya! 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 ¡No me contrataron para esto! ¡Cálmense y empiecen a buscar! ¿Quieres bailar, Spiderman? ¡Pues bailemos! No es tu día de suerte Lo siento ¡Encuéntrenlo y acabenlo! Si siempre fuera así de fácil ¡No puedes esconderte siempre! Estos juegos Uy, ¿cómo llegó ahí? ¿Se quedó colgado? ¡Lárgate y nadie saldrá herido! Uy, ¿y ahora? Mira, mira cómo quedó ¡No te esconderás, araña! ¡Vos! Ya tenés que destrabar ¡Encuéntrenlo y acabenlo! Menos malo, ¿eh? ¡Hallaré los sistemas de respaldo! ¡Uy! ¿Y ahora? Acá Tengo que seguir Hallar el generador principal Y ojalá arreglarlos Estos tipos Estos tipos siguen hablando de su jefe ¿Quién podrá ser? ¡Vos tirá la bomba! Mucha gente quiere robar bancos La bomba es la de electricidad Si no tenés ningún... Yo pensé que solamente la podías tirar Si tenías en el piso O en la pared Ese cosito de energía Viste que te remarca siempre El interruptor principal Tengo que encargarle de estos tipos Y ver cómo repararlo Todos atentos Alguien intenta deshacer nuestro trabajo Por supuesto Nuestro jefe tiene demasiados enemigos Sí, pero siempre nos... ¡Qué opción del combate! ¡Esto no está bien! Ojalá la lima ya no parezca ¡No dejen que Spiderman nos sorprenda! Necesito más gente por la cabine Espero valga la pena ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Eso dejará cicatriz ¡Sal de ahí, araña! No se gana A ver si... Eh... ¡Huye mientras puedas, chico! Oye, ¿qué fue eso? ¡El araña! ¡Bendito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este de dónde salía? Apuesto a que no lo viste venir Apuesto a que no ¡Ay, casi! Pensé que estaba... Me falló la perspectiva No es tu día de suerte Lo siento A revisar el interruptor Ok, ahora ese ¡Qué mal! El panel no tiene energía Necesito un generador Aquí voy El generador está encendido Pero no conectado Lista la conexión Hay que redirigir la energía Activaré el interruptor ¡Hágala! ¡Puede volar fuerte ruido! ¡Venga el gatito, vená! ¿Cómo lo mete? ¡No puedes llevártelo! ¿No sabes que es malo Entrometerse en el vínculo afectivo? ¡Atrás, Spider! ¡Chico! ¡Puede volar un chino, dijo! ¡Díganme quién planeó El robo al banco! ¡Dente al gato Y lo dejaré ir! ¿Eso? ¡No es no! ¡Que no se vaya de aquí! ¡Puedo verte! ¿En serio? Ya entregan a su jefe Lo averiguaré al final ¿Crees que le ponemos miedo? ¡Él es 10 veces peor! ¡Vale! ¡Me está ahí de atrás! ¿Cómo dicen que su jefe es peor? ¡Estoy barriendo el suelo con ustedes! ¡No matas a nadie! ¡El jefe sí! ¡A mí no me hará acceso! ¡Uy! 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 ¡Caramba! ¡La otra araña no era tan cobarde! ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Horraña! ¡Horraña! ¡Estoy gordo! para meterte con nosotros esto no se ve bien amigos este chico no juegan y podemos encontrarlo a lo menos otra vez me pasó la perfección el gatito energía restaurada robo bancario detenido spider man salvado todo en un gran día de trabajo voy a publicar en la absm sobre estos tipos y su jefe tal vez podamos conseguir pistas sobre con quién estamos lidiando te llamaré pronto ahora tiene que volver el gato ¿no? ¿está bien gatito? ya casi llegamos ya casi llegamos pronto verás a tu papá de nuevo gatito no te preocupes felices fiestas spider man pásalo bien hola teo tengo una sorpresa para ti ¿ah sí? ¿y qué es? ¿y qué es? ¡oh! ¡spiderman! ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¿tuviste una aventura? ¿casi le das un ataque al corazón al corazón a papi? ¡oh! ¡sí! ¡así fue! ¡oh! ¡así fue! ¡ah! ¡ah! buen trabajo spiderman 2 jajaja gracias ¿sí? ¡claro! ¡hola! ¿alguna pista sobre para quién trabajan los robagatos? ¡estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar conectados! Robos en la zona comercial de Harlem y algo que está pasando en Fist Norte. Lo publicaré en la aplicación cuando sepa más. Genial, gracias. Tienes trajes o modificaciones disponibles. Parece que todos están bien tras la protesta. Últimamente Harlem cambió muchísimo. Un principio básico del cuarta es la Ullam, que no podrían comprar. Genial. Estás tratando de ayudar. Tengo que volver a buscar el Nucron. Sí, pero espera. Tenemos ladrones atacan negocio y Fist N' Harlem clausurado. Podríamos ver, ¿no? A ver si se... Tenemos que ver a quién es el jefe de la banda esta que está robando. Esas pobres personas de Fist Norte. Hola, Spider-Man. Soy Caleb. Es un placer conocerte. Vi tu mural donde Teo. Oh, ese es del otro. Pero yo puedo ayudarte. En las últimas semanas, a todos los negocios de la manzana les robaron inventario. Productos de papel, botiquines, desinfectantes. Somos negocios pequeños y no podemos asumir una pérdida así. ¿Lo informó? Sí, pero nadie nos toma en serio. Camila, la dueña del restaurante de al lado, decidió investigar ella misma. O a la central de envíos que nos abastece a todos. La veré allí. A ver si puedo ayudar. Gracias, Spider-Man. Es una bendición saber que nos cuidas. Le falta el doble salto, Spider-Man. Sigo insistiendo. Ganky, estoy investigando unos robos en la calle principal de Harlem. Clinko, C-Kaleb y Pana Fuerte. Oh, amo Pana Fuerte. ¿Ya probaste las arepas? No puedo comer antes de hacer algo heroico. Como las reglas de la piscina. Claro, totalmente. ¿Y cuál es el plan? Rastrear el inventario robado, averiguar quién lo hizo, ver si está conectado con los que robaron la bodega de Teo. Me parece. Estoy de guardia para soporte técnico, localización y cualquier problema que tengas. Que feo cuando se me corta la... Cuando se te corta la movida. que abastece la calle de calef acá no pero cuando estás con la tela de araña school policías qué está pasando el testigo dijo que unos ex convictos metieron a una mujer en una cajuela ya le identificamos con una cámara oscuro camila vázquez dueña del pana fuerte en harlem cielos secuestraron a camila debo intentar encontrarla pero a la policía no le gustará tal vez si miro un poco las pistas a mí la sin duda se defendió necesito averiguar a dónde la llevaron a la policía está en el camino siempre hay poco personales vacaciones alguien tiene que ofrecerse a hacerlo y sólo tú tienes puedes decirlo sin familia lo lamento tengo que buscar pistas en tiene que me vean Sin embargo, allá siempre suceden cosas. Bueno, al menos se está haciendo el bien, supongo. ¿Recibo de estacionamiento? Chinatown. Pero... ¿en qué parte de Chinatown? Necesito que ese tipo se mueva. ¡Sal! ¡Manos arriba! Sí, ya puedo darle una mirada a esa pista. Una chaqueta del taller de reparaciones de David. Alguien la dejó caer cuando salió corriendo. ¡Eh! ¿Sabes dónde queda el taller de reparaciones de David? Hay dos en todo Manhattan. ¿Alguno en Chinatown? Sí, te envío la dirección. Radio desde Chinatown. Una mujer que coincide con la descripción fue avistada en un callejón. ¡Andando! Hola, Spider-Man. ¿Sabes algo del inventario? Sí. Los tipos que lo robaron... Creo que Camila los atrapó en el acto. Y la secuestraron. ¿Qué? ¿En serio? Seguro. Voy a ayudarla. ¡Oh! Qué bueno que viniste justo a tiempo, Spider-Man. Gracias. Me encanta, me encanta columpiarte en la tela de araña. ¡Oh! ¡Aléjense de mí, maldita sea! ¡Policías! ¡Salgan todos! ¡Oh! Hay que perseguirla, ¿eh? ¡No, no, no! Odio. Odio la gentilitud. ¡Suelten a Camila! ¿Estoy viendo bien? ¿Camila está en ese coche? ¡Sí! ¿Que va a toda velocidad por Manhattan y a punto de estrellarse? ¡Sí! ¡Los perderemos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, de las persecuciones! ¡Bueno, Rony Rios! ¡No, no, no! 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 ¡Ojalá estés bien, Camila! ¡Aufilio! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Pierta rápido! ¿Está bien, señora? Spider-Man, no, no esperaba que tú... Pero esos hombres... Todo está bien. Ya estás a salvo. Ellos... A esos tipos les pagaron para que nos roben. Quieren dejarnos sin trabajo. Lo guardan en el muelle, en la FDR. Por el puente. Recuperaré sus cosas. ¿Necesitas ayuda para llegar a casa? No, no, no. Puedo llamar un taxi. Gracias. Me salvaste la vida. Vamos a ver. Imagino que tengo que ir... ...al muelle, ¿no? ¡Ve, ve, ve! 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 ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Atrapó a esos tipos robando inventario. Dijo que les pagaron para hacerlo. Sobre eso, hice mis averiguaciones. Alguien presentó una solicitud anónima a la ciudad para usar la facultad de expropiación y expulsar a Camila y a Caleb de la cuadra. ¿Es quien les paga a nuestros criminales, no? ¿Para poder meterse? Totalmente. Presenté una contrapetición pidiendo una investigación sobre quién está tratando de comprar la tierra. ¡Viejo, eres un genio! Voy a los muelles para recuperar los suministros. Te llamo luego. Contenedores. Contenedores. Y más o menos. ¿Me vas a acordar de esta parte? En el primer Spider-Man peleas contra el Scorpion en un lugar parecido. No quiero escuchar. Averiguaré qué caja abrir. ¿Oíste que el jefe quiere cerrar Fist? ¿La oficina central o la de Harlem? La de Harlem. Seguro compra tierras ahí también. ¿Qué? Oh, nadie se mete con Fist. Estos tipos no me ayudan. Escucharé escondidas en otro lugar. ¿Qué planeas hacer con todo eso? Navajas de barbero, servilleteros... Empezaré de todo. Puedes empezar si quieres. Caja verde con la estrella blanca. Lo tengo. Ahora puedo derribar a estos tipos. No sé, puedo derrotarlos, ¿no? Sabía que podía. Ese de ahí está difícil, ¿eh? Ah, bueno, pero es algo que vaya por allá. Hora de la siesta. Muy bueno. Eso es hacer uso de habilidades. ¡Diablos, tenemos! Apuesto a que no lo viste venir. Altyaz, ¿no? ¿No te vas a mover? ¿Dónde pueden ver esos dos de ahí, no? No es tu día de suerte, lo siento. Si siempre fuera así de fácil... Cuídate de las arañas. No lo veo, está muy abajo. Puede volver a pasar. ¡Puede al final, acepto! ¡Encuéntrenlo! ¡Nos esconderás, araña! ¡Nos esconderás! ¡Puede al final, Spider-Man! ¡Otra victoria para Spider-Man! ¡Puede al final, Spider-Man! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Me arreglado! ¡Sale ahí, araña! ¡Sale ahí, araña! ¿Por qué están tan pacíficos noqueados? No dejaré que te escapes ¿Cómo se supone que lo encontremos? Creo que lo asustamos ¡Revisen el lugar! Harlem, uno Malos trabajando para Jefe Misterioso, cero ¿Y ahora? Lecaré la mercancía Caja verde, estrella blanca Esa es la caja correcta Solo tengo que abrirla Bloqueado por otras cajas Podría usar esa grúa Lo tengo Ahora sacaré ese inventario de la caja Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué le disparan si no me ven? ¡Uy, loco! Miren, épico, ¿eh? A ver ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien sabe a dónde? ¿Tu jefe les dio lanzamisiles? Este tipo va en serio Miren, está en el aire Luchar contra fantasmas ¡No! ¿Cómo se supone que lo encontremos? ¡No se supone que lo encontremos! ¡No te esconderás, Spider-Man! ¿Quién es? ¡No permitiré que dejen sin trabajo a tantas personas agradables! ¡Que no llegue a los suministros! Vamos a ver cuántos quedan ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien lo vio? ¿Dónde está? ¿Por qué hay que cerrar la peluquería? ¡La necesitamos! ¡Esto no me gusta! ¡Muéselo! ¡Estoy listo para que se larguen de Harlem! ¡Encontraré, Cabeza de Araña! ¡Nos esconderás, Araña! ¡Tienes miedo! ¡Bien, dos! ¡Sal de ahí ya! ¡No tienes nada más que hacer, Araña! ¡Quédate quieto, maldita! ¿Aceptan devoluciones? ¡Muéselo! ¡Suscríbete! Imagino que esta es parte de una secundaria, ¿no? Tenemos que ver quién es el jefe de toda esta magia. No, 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 no. spider-man junto ayuda vistas del tipo misterioso si hice una lista de candidatos hasta ahora tengo a por tus escorpión y tanto no creo que electro pueda hacer algo así muchos nombres importantes pero nos las arreglaremos lo quiero fuera de nuestro vecindario es la primera vez que lo llamas nuestro no lo hagas incómodo muy tarde y tengo la fist en harlem clausurado está cerrado hace demasiado frío para que la gente esté en la calle así que nos iremos para allí a buscar más pistas posiblemente este conjunto de misiones nos va a llevar seguramente algún enemigo de spiderman alguien conocido esté controlando todo este grupo de esta mafia no así que bueno loco seguimos con la secundaria vamos a avanzar un poquito en secundarias que están buenas si no es juego me parece que se hace demasiado corto los juegos de spiderman por lo general son cortos el primero también bastante cortito así que sumar horas el juego aprovecharlo y hacer todas estas secundarias sacar un coleccionable que aporte también a tu personaje porque a mí los coleccionables que no me aportan nada no 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 lo suelo no lo suelo juntar pero por ejemplo todas estas cajitas de underground están buenas porque te dan cositas para mejorar tu traje tu personaje así que bueno lo que te va a servir ya te gustó darle la y compartir hace todo eso te mando un saludo y nos vemos chau chau ah